Es un momento importante en el proceso de la plataforma que se está construyendo en la comarca de Berilla y de Guardo. Estamos muy contentos porque nos hemos encontrado con una red, en este caso de empresarios en Palencia, muy activa. Para nosotros es muy importante que se hagan estos modelos que son muy diferentes a los tradicionales, son modelos más abiertos. Lo que vivo es del sector empresarial. Soy agricultor de vocación. Hay que favorecerlo desde todo punto de vista y creemos que la incidencia social de una plataforma de ese tipo para nosotros es una gran oportunidad. Iberdrola, con toda la producción que tiene de carbón en España, decide seguir un proceso de cierre por todo el problema que tenemos de cambio climático y ese cierre de las centrales de carbón conlleva un menoscabo para las zonas en las que está presente. La plataforma de innovación de Lada y Berilla nace desde la necesidad de construir un ámbito donde los actores que trabajan y que viven en esa región tengan la oportunidad de imaginar un futuro mejor. Lo que hacemos es, por un lado, identificar qué iniciativas hay en el territorio que pueden verse potenciadas, interconectarlas y crear nuevas iniciativas. De forma paralela lo que hacemos es poner en marcha un proceso de escucha que intenta ver si esas iniciativas responden o no a las percepciones que hay a nivel ciudadano. Hemos visto que, debajo de esa narrativa pesimista, hay muchísimas ideas y muchísimas ganas de quedarse en la región y de no abandonarlo. El cambio de percepciones pasa porque sepamos positivar claramente esa visión negativa. Y los empresarios somos los primeros que damos todo de pecho para intentar cambiar esa percepción. Lo que esperamos es que en ese clima de confianza podamos, entre todos, identificar esas oportunidades para, desde luego, transformar la región, sobre todo con el foco de transición justa. ¡Gracias!